Así fue la despedida de Magda Rodríguez en el matutino de hoy. Y es que todo el equipo de Magda Rodríguez en el matutino hoy le dijeron hasta siempre Magda. Al borde del llanto los conductores le rindieron homenaje a quien fuera la productora del programa matutino en el canal de las estrellas. Consternados y tristes y a punto del llanto, a las 9 am en punto comenzó el matutino, el gran sueño de Magda pero sin Magda, todo el programa en honor a ella. La única presentadora que no estuvo en vivo en el homenaje fue Galilea Montijo, quien expresó que por protocolos de sanidad y seguridad debe estar aislada unos días por haber estado en contacto con contagiados de COVID. Con voz entrecortada y anécdotas, vivencias y logros, cada uno de los conductores con una vela encendida en sus manos le dedicó unas palabras a Magda y luego la colocaron en el altar de Día de Muertos, dispuestos en el foro de hoy. Ahí siguieron con las tradiciones mexicanas del 2 de noviembre. El retrato sonriente de Magda quedó al lado de grandes estrellas del espectáculo. Una de las que de plano no pudo aguantar el llanto y lloró sin pena alguna fue Galilea Montijo, que desde vía remota aseguró. Este año tan difícil para todos, sigo sorprendida con la noticia, hoy me desperté y no lo creía. No tengo palabras muchachos, les mando muchos besos y aquí estoy contigo. Pero sin lugar a dudas, la que más dejó con un dolor en el corazón de los televidentes fue la hija de la productora y también constructora en el matutino, Andrea Escalona, quien a pesar de todos los pronósticos se presentó en el programa. Así fue la despedida de Magda Rodríguez en su propio matutino, en el matutino de hoy, donde conmovidos le tuvieron que decir adiós. El mismo día de la celebración del Día de Muertos.